Para la diplomática estadounidense en los últimos años El Salvador ha fortalecido los mecanismos que le permiten al Estado desarrollar su trabajo con transparencia y un combate frontal a la corrupción. Dijo que como parte del aporte que brinda el pueblo estadounidense se encuentra el fortalecimiento de las instituciones y elogia el trabajo de la Fiscalía General en este tema. Aseguró que continuarán apoyando al país en temas relativos a mejorar el clima de seguridad y la generación de oportunidades para prevenir la migración ilegal de salvadoreños en busca del sueño americano. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.